Si, acá la vemos, clarita en línea de 3 Tiene que salir a buscar el resultado, si o si Bueno, mueve el celeste, crema de trancero Ya vivimos, sentimos, contamos en el atamulo Segundo 45 minutos de cultural del capítulo 2 Fútbol Club Villa, voy a ver los cielos Que jugada hizo el pibe de entrada, no más Lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron Y amarilla en el aire, y hay un tiro libre Para el Villa que mete miedo sobre la portería del pico Como arrancó el pibito Pero, ¿viste como se generó ese arranque? Podemos usar que en el medio que no se entendió Entre el César y Morales Dos inclusión de acuerdo Y amarilla para el Pipa, ¿no? Si, vamos con el tercero, tenemos a César Vasconcelo Y a Mario Laburda, más el Pipa Como ingresó el pibito este que ya pinta para... Mirá vos, ves, además, juvenil En el área estás también, en otros, Vesga está en el área también Schwer aparece desde el primer piso Acá en Chazoma Freire, trepa también Allí Nelson Benítez, sacará el centro del surdito Vega, mete en el centro, Vega También estaba Palito Polanco, pelota que cruza todo el área Afuera será tiro de esquina ¡Qué número para el Villa, amigo! Tercero Bien Cuarto de círculo Derecho, pierna, zurda ¿El Pipi le va a pegar? El Pipi Nelson Benítez por el área Hermansuel, por el área Los hermanos Vega También está ubicado Allí a Costa Saca en el centro ¡Golpe de cabeza con los puños! Ahora del arquero Pero falta el ataque Le cobran a Freire La peinó Ojo con el viento El viento por ahí Es más complicado, Lucas El viento para los arqueros Para tener precisión Se frena la pelota Aparte está cambiante el viento No es fijo, fijo Exacto Nacho Pécolo está en el piso Va a ser asistido No, a ver El golpe que recibió Nacho En la embestida Del hombre del fútbol club Y ya hubió oro Está atendido Allí El guardián del arco Vestido de amarillo A los Un minuto 35 segundos De la parte secundaria Con el resultado favorable 2 a 0 Los goles de Leguiza Ya se va a recuperar El guardián del arco Que muestra mucha seguridad Siempre Nacho Siempre lo resaltamos Lo de Pécolo Va a devolver Nacho El barruado Nacho Acomodo del varón Casi 2 minutos De la parte complementaria 2 por 0 Por los goles de Leguiza En la primera parte 29 Y 43 de la misma Echará a volar Pondrá en órbita la pelota Largo pelotazo Con viento a favor Golpe de cabeza De Pablito Polanco Pica la pelota Va al rescate De la misma Allí Martínez Está en cancha Rivoira que cubre Hay uno que salió ¿Cuál es? A ver Me faltas alguno ¿Collado? ¿El mono? El mono salió Es bonito Collado Te aparece como enganche El otro pibito Vesga Estaba jugando bien bonito Collado Pero este pibe Cómo arrancó Ojo Es juvenil Pero qué atrevido ¿Vio? Se jugaba aquí ¿No? Intenta Martínez Jugar la pelota Para Santino Protege el balón Vega Que bien la continuó Para Martínez Sigue al fondo Por Carlito Toril le echa afuera Será lateral El ataque sobre la derecha No A ver Sí Para El Villa Pero era para cultural ¿No? No, pero Macomo es Celeste Bueno Cambia de dueña Los 2.40 2.41 Somos La radio 102.3 F20 Depositada en el guardo En los hechos Como también Canal 5 del Campillo TV A los 40 del complemento Tenemos que elegir Ambas figuras Prepárense amigos Carga Benítez Adelantado en el campo Meteor Centro Benítez Golpe de cabeza de Turín Es una muralla Carnitos Devuelve la borda La borda para César Si la hace bien es buena La protege Después la pierde Con la buena marca Falta de César Que estaba molestado Guarda César Sobre palito Polanco Y tiro libre Cruzando el anillo del medio Entrando en campo celeste Que favorece al Villa Alfredo Sebastián Mondino Hacienda y Cereales 40 años Generando confianza Casa central En Bel Campillo Y sucursales En distintos puntos del país Oficinas En calle Venezar Nelson El Pipi Benítez para entrarle Polanco por el área Freire por el área Herman Suer por el área Acosta por el área Besga también está por el área Saca el centro El Pipi Benítez Que buena pegada que tiene Golpe de cabeza en el fondo Por Carlitos Turrín Sin embargo La pelota sigue en posesión Del Villa Que salió decidido En esta segunda parte En cara Martínez Sacó el centro Rebota en el hombro celeste Pelota fuera Tiro de esquina Tiro de esquina para el Villa ¿Qué número Jorge? El número cuarto Cuarto de círculo Derecho Pierra zurda Del pibito recientemente ingresado Tiago Besga Para entrarle esa pelota Está Santino en el área Está Pablito Polanco Asoma Costa Asoma Freire También se muestra Toda la fuerza aérea Del equipo del Villa Hermann Schwer Saca el centro Que se viene cerrando Sale el arquero Pícolo Manos en forma de tenaza Se queda con ella Y devuelve Una muy buena jugada De Horacio Bertorello Trepando el sector derecho Amagando por un lado Y saliendo para el otro Gana la posición Lucha por ella Pelota fuera Y será lateral El ataque para el celeste Que va a cobrar el propio Horacio La pibia del cachete Morales Se muestra Depositados en el área Como estaca César Vasconcelo Como también el goleador Que tiene Camina reñando Leguiza Mirá La zurda Fíjate Mirá mirá Cómo hace el gesto Con el tobillo Tuvo golpe en la semana Tuvo golpe en la semana Entrenando Si tu cuesta La rodilla Si Traba con todo Oroco Pelota Que deriva Sobre La pirueta acrobática Después De Pablo Polanco Será lateral En ataque Para el celeste Arriba las manos Para el pipa Se muestra César Vasconcelo Recibe la pelota La devuelve con el pecho Jugando para el pipa Saca el centro Para Leguiza De cabeza por arriba Fíjate vos Que buena pegada Para mi no La rodilla izquierda Es el problema Si Si ¿Quién puede ingresar? ¿Partís muriando? ¿Nunca de derecha? Si Golosina Y jugar César Claro Golosina Si Para mi Golosina Aunque yo bien cordero Pero ya Tiene otra facultad Si A ver Yo estoy viendo El gol de Juventud Que está llegando Me parece que tiene El magallón Golazo Heraldo Este me parece que se Heraldo acá Es uno de los distintos A ver Si puedo poder ver Acá un golazo Fíjate Si no Me parece que es Heraldo Si Es Heraldo Buenazo La borda Marito Y la pelota Es que aguanta Cometió el pibe Para Cachete Morales La suelta para el rayo Riboy La se muestra Riboy La pide La pelota Morales La recuperó Nico Martínez La pone larga Para Santino Vega Si guerra viene Fabricio Escudero Y la salida Con prolijidad Para Cachete Morales Recibe la pelota En propio terreno celeste La protege Morales La va a perder Con la marca de Nico Martínez Que la suelta Sobre la educación De Tiago Bezga Venga quedaba Jugó para Benítez Prepara el gatillo Benítez La filtró bien Benítez Buena jugada de Villa Querían girar Devuelve el pipa Yéndose al piso Orozco Para César Vasconcelos Intenta la individual Vasconcelos ¿Estás buena? La cambia toda Vasconcelos Hácela allí La manito la borda Se retrotrae en la jugada César La pide Leguiza La va a cambiar toda La limpió para Horacio Bertorello Recorre así la pelota Sobre la posición del 8 Va Horacio Descargando para Cachete Morales Recepciona la pelota Morales Busca compañía La filtró para Horacio Bertorello Carga el Celeste Sacaná del centro Bertorello Para Leguiza y para Vasconcelos Metió al centro Rebotó en el dorso De Pablo Polanco Pelota fuera y lateral En ataque sobre la derecha Para el Celeste Las siguientes son ofertas De Supermercados del Fin Lunes 4, Martes 5 y Miércoles 6 Salchichas Fela 6 unidades 99 pesos Azúcar Común Primera Marca Por 1 Kilo 92 pesos Banana Boliviana Por Kilo 129 pesos Amargo Termas Sabores Varios Por 1 litro 35 115 pesos Lavandinas Ayunín Triple Poder Por 1 litro 81 pesos Supermercados del Fin Para Ganar Comprando Con esta de cabeza Hermann Schwer Jugada individual Que no prospera Buen cierre del Indio Costa Pisani Tocando la pelota a domicilio Para Orozco Rebota Allí en la humanidad La anatomía De Acosta Pelota fuera y lateral Que va a ser efectivo El Pipa Martín Orozco ¿Cuánto va? Pregunta amigo mío 7.40 7.41 Gana el Celeste Por 2 a 0 2 goles de Leguiza En la primera parte 29 Y 43 minutos Respectivamente Pelota fuera Y hay saque de manos Que hará uno de los Schwer Es Arnold O finalmente Nico Martínez Arriba la mano para Arnold Que no es Orsenegger Es Schwer Es parecido La va peinando Sobre la salida Fabricio Cudero Cediendo la pelota Para Horacio Bertolero La cambió toda Para Cachete Morales Kilómetro cero de la cancha Piensa Así la oficina Generadora de fútbol Del Celeste Descargando para Jonathan Leguiza Va a respigado Tocando la pelota Para Morales Ataca al Celeste Morales ahora Otra vez para Leguiza Se lo derribaron A Morales Va a retrotraer Las acciones El juez Y ahí tiro libre Para cultural de Campillo En la posición Del extremo derecho Garabatos Ropa para bebé Adolescentes Damas Y calzados De prestigiosas marcas Garabatos Te viste Y te calza bien Las primeras consideraciones Jorge y Lucas De esta victoria del Celeste Lucas Fijate Morales Que no tiene un puesto fijo Morales se mueve Libre por todo el frente de ataque Y siempre acercándose A hacer la pausa Pidiendo la pelota En toda la jugada Fijate que pide la pelota Antes de entrar Le estaba indicando A Marito Laborda Que lo busque siempre Que lo mire siempre Sacará el centro Cachete Morales Mete en el centro Golpe de cabeza De Herman Schwer Aventando el peligro De patitas en la calle Le queda la pelota Al zurdito Marito Laborda Otra vez el taco Se llegó corto en el taco En la salida Ávila Tocando la pelota Para el zurdito Vesga Carga Tiago Rápido El pibito Que condiciones tiene este pibe Como protege la pelota La seduce la pelota La cambió sensacional Ahora para el ataque De Acosta Va a hacer falta ¿No? Posición fuera de juego De Acosta Si era entonces Tiro libre para cultural Del Campillo 9-10 9-11 9-12 9-13 Del segundo capítulo Lo vivís Lo sentís Lo escuchás Y lo disfrutás A través de la radio 102.13 PN Delta Como de Canal 5 Del Campillo TV Golpe de cabeza De Pablito Polanco Va al rescate Del balón Herman Schwer La protege Herman Se puso como zurdo Descargó para Ávila Ávila jugaba Bueno, individual Sobre la humanidad De Bertonello El remate Queriendo sorprender Pica la pelota Será propropiado De Nacho Peco Lo que va a devolver MP Construcciones De Matías Papa Mampotería Colocaciones cerámicas Revear Y todo tipo De trabajos de rubro MP Construcciones Teléfono 3583 441518 Turín Devolviendo del fondo Cuando cerré la mía El zurdito ves Protege la pelota Morales Busca la infracción Y la concibe De Benítez Infracción táctica Jorge Para que se arme el Villa Para que se arme el Villa Hola Morales Que técnica ¿No? Lucas Que experiencia Cómo te pisa la pelota Cómo espera Que se acerque un compañero Cómo mete la pausa Cómo maneja el partido Desde los tiempos Desde los tiempos ¿Puedo pedir algo? Amigo ¿Puedo pedir algo? Quiero ver a golosina Bueno yo lo voy a tener Yo quiero ver a Martín Yo creo que lo va a hacer El cambio Poderiza Y hay que proteger Hombre Teniendo en cuenta Que el campeonato Es muy largo Recibe la pelota Hasta ahora había sido Benítez Pero bueno la pidió Thiago Después va a pegarle Benítez Pero me gusta el pibe La personalidad que tiene Ya pinta Quiero decirle Para hacer un gran proyecto Pide la pelota Se hace cargo Encara Juega Es de la quinta Es que Villa siempre sacó buenos jugadores Sacó buenos chicos De sus divisiones inferiores Le va a dar Nelson El Pipi Benítez Por el área Cuando está llamando al Pipa Por una modificación Carlos Flores Otosierra Se retira muy aplaudido del Pipa Martín Orozco A los 12 minutos ¿No? De la parte complementaria Le da paso al juego A Carlos Flores Tendrá que ver por los Centros aéreos Digo el producto Tal vez, tal vez Si Y ahora el Villa bueno Eso es lo que ve el corazón Te va a señalar de centro Claro Sumado a la velocidad Que trajo Thiago También Hay que evitar esta falta entonces El centro que va Martín desde la derecha Mete el centro A través del pie zurdo Deberita Golpe de cabeza Devolviendo el fondo por Turril Le queda el balón Sin embargo a Costa Que después se tiró a Costa Tiempo de esquileta Temporada de esquileta Va a ser que estamos en otoño Pero la temperatura Da todavía Para un chapuzón Un chapuzón Si todavía da el tiempo Va a devolver del fondo Nacho Pécolo En 12 minutos 2 a 0 Victoria del Celeste Tierra Nobles SRL Empresa de servicios agropecuarios Apoyando el deporte local Tierra Nobles SRL De Juan Manuel Bacchetti Turrín En la salida Para Rigoira Pelotazo Que tiene destino En la periferia Será lateral Para el Villa Está teniendo la pelota El Villa Aunque sin profundidad Pero tiene posesión De juego Recibe la pelota Santino Vesca Retirado del arco Lo va llevando Fabrizio Cudero Para su cometido Le cierra la compuerta Con toda su experiencia La pica Con una salida Extraordinaria Es el lateral Digamos Sería stopper por izquierda Que tiene la línea 3 Del equipo celeste Tanto dolorido Se quedó César Le queda la pelota Al Pipi Mara entrega Recuperó Y le advirtió bien El indio Costa Pizani Y un poquito larga Para Horacio Bertorello Recuperó otra vez El Villa No la puede tener Cambio Tan precisos los pases Exactamente Va Ávila Quita Desde el fondo Emerge Carritos Turín La cambió para la borda Gran pase En profundidad Para la guisa Esta apuesta Encaró el Toro El Toro Le pegó Derecha Cruzado Y desviado Si se ponía como zurdo Estaba linda Para colocarle Segundo paro Pero Prefirió la derecha Cruzada Y desviada Pero Una pelota magistral Impulsada por El indio ¿No? El indio Cambio Recuperó Una buena pelota Y fijate El buen pase Que le puso En profundidad Y guisa Que puso el cuerpo Donde se acomodó Y el tiro cruzado La borda Entregando la pelota Para César Revuelve el fondo Por Freire Le queda el balón A Herman Schwer Schwer Soltándola A domicilio Para Santino Que juega bárbaro La tira larga Se le terminó la pista Santino Lo cubría Fabricio Escudero Y se la saque de mano Que pertenece al Celeste A esto apuesta Lucas ¿No? El Celeste A ver lo que hace el rival Para salir de contra Y ya Le guisa Marcó Un doblete Su primero en la liga Es para tenerlo en cuenta No descuidarse En una salida Dos pases Y quedó mano a mano Casi Se me va a ver En torero amigo Y viene golosina Me parece a ver ¿Me escuchó Colorado? Sí, lo escucho Tienes razón Lo escucho Bueno ¿Cuántos bolet tienen Isa chicos? Cinco 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 Bueno Nosotros ¿Cuántos dijimos que iba a haber Hasta ahora? Dos bolets Dos bolets Bien Bueno Bueno Bienvenido Martín Después de tanto Sacrificio Para estar bien En su parte Anatómica Después de la parte física Decíamos lo de Martín Murialdo Que tiene unas condiciones Brutales Lucas Sí Y sumo bastante bien Creo que en un partido así Donde hay que Controlarlo a los tiempos Y manejar la pelota Viene bien Martincito Sí Sí Aparte por ser socio Contra Nico El pelado Le pongo ya Así Moral Se dice cachete ¿No? Se dice cachete Que tiene la terraza Desprovista De membrana También estaba el matute Moral ¿Mastute? ¿Qué es lo que? Yo la veo en oposición Claro Que hizo cachete Se la regaló A Nico Martínez Y encarga a Martínez Entocando la pelota Para Irman Yo la cambió De frente La bajó con el pecho Santino Vega se pone De frente a la jugada Vega que haría saca Turín De muy buena participación De Carlitos hoy En el fondo impecable Devuelve Maricto a la morda Golpe de cabeza De Pablo Polanco Dirigido sobre la Humanidad de Riviera Que metió un revés De pie para habilitarlo a César Anticipó Ahora la jugada Freire Freire soltándola Para el Pipi Benítez que es un habitante Más de la mitad del terreno Benítez se pase allí Que no tiene compañía La recupera entonces Murialdo Martín tocando para César César que deja girar Y que era buena para Martín Si tenía la pelota César Desde el fondo Va a devolver a Peseche Llega para el Villa Restobar del Club Deportivo Y Cultural del Campillo Almuerzos Cenas Y servicios de Beníveri Contacto 3583 40 9000 El Indio El Indio que pasa entre 2 Y entre 3 Tocando la pelota para Morales Morales se la deja el Indio Le marca el camino César Vasconcelos Freire Impecable Allí leyendo la jugada Y cediendo la pelota Para el que más sabe de Villa Herman Schwer El cambio de frente de Schwer Intentando localizar a Ávila Corre por ella Sobre el verde Césped de la bandeja Ávila Se frena con la marca De Carlos Flores Recuperó bien El motosierra Le echó fuera Ahí Lateral en ataque Sobre la izquierda Para el Villa Le guisa A toda velocidad Quiere meter la contra Ahí va el toro En cara El toro Le guisa Entre 2 Pelota Que se va a terminar El lindo Fuera Bueno, bueno, bueno Tranquilice ese Jonathan El tranquilice ese No, pelota afuera Será tiro de esquina Para el Celeste Mira Jonathan Con Pablito Por ahí No Eso no tiene que entrar Le guisa No Es David y Goliat Más o menos Más o menos Una inferencia Grandísima En todos los aspectos Quinto córner Para el Celeste Bueno 17 minutos Le va a pegar Morales A ese balón estático En el campillo y zona MAP Instalaciones de gas Domiciliario Comercial e industrial De Martín Bongiovanni Desde el gabinete El medidor Nos ocupamos nosotros Y vos Dale gas Comunicate al 236 472 216 Amonestado Le guisa Amonestado Pablo Polanco Conmigo Se van a las duchas Y siguen así Le dijo Oyola El cordobés Y se viene para la cancha Que saca 3 en la espalda Martín Pereira En el conjunto Esto también es joven Y se retira Costa En el conjunto del Villa Cuarto de círculo derecho Pierna diestra Cachete para entrar De morales 17-30 Del segundo capítulo Dos por cero Gana el cultural Del campillo Aquí en su tierra Está escudero Está de guisa Está en el área Martín Murialdo Aparece César Vasconcelo También va a motosierra También está Corrito Turi Todo Toda la fuerza aérea Del celeste Intentando conectar La buena pegada De cachete Vete al centro Morales Falta el ataque Le cobraron Nombre de cultural Y se la tiro libre En defensa Salida del fútbol Club Villagüeoro Se suma a esta edición deportiva Roberto Díaz Apoyando el deporte local Todavía no hay emociones En los segundos capítulos No se ha movido El tanteador No, por ahora no Lucas Se está cargando De amarillas En este Ya tenemos más o menos Creo que 5 Vasconcelo Leguiza Mario Daborda Oroco Que no está En el campo de juego Que fue reemplazado Por Muriano Estaba observando Que con la entrada De motosierra No sé si va a ser Una constante En el colo Cuando va ganando Así Puso una línea de 4 Ya Si, si Tienes razón Conectaba de cabeza César Bajoncelo Pelota que recibe El buen arquerito Que es APSCH Ancho derecha Para habilitarlo a Herman Herman suena la baja Con el pecho Lo pone contra el piso Descarga para Arno Su hermano la va a perder Con la buena custodia De Martín Murial Lo propone el pie a pie El bueno de Martín Encarga Golosina Se frena en su andar Protege la pelota Mirá como juega Golosina Demuestra el cuero con gajo Tiene cosas de diferentes Golosina La vuelve a pisar Enganchó sensacional Se quiere meter en el área Se metió en el área Golosina 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 Pelota afuera Impulsada por Jens La tira de esquina Para el celeste ¿Qué número? Sexto Es distinto amigo ¿Qué quiere que le diga? Y a medida que se va poniendo mejor físicamente Vuelve a ser ese Que dan Martín Murial Tremendo Tremendo Sorteje la pelota La esconde No sabes por dónde te va a salir Cuando decíamos de manejar los tiempos Hablábamos de esto Exactamente Enfriar el partido Tiene la pelota Cuarto de círculo izquierdo Pierna a diestra Le va a entrar Morales A esa pelota El balón estático Saca el centro por bajo Golpe de cabeza Conectando Despejando Allí el peligro El hombre de Villa La pelota le queda a Flores ¿Dónde está? Acá, acá, acá A ver Tira libre ¿Pero qué por qué tiene libre? Porque pegó la mano ¿Por buen tipo? Supuestamente Porque nos falta que prometió De verdad pegó la mano en la pelota No hay otro En el brazo tal vez Por anco en la salida Para Martínez Martínez por bajo Verticalizando el juego para Santino Se debate con la marca de Fabrizio Escudero Que ya le tomó los tiempos a Escudero A Vesga Protéjelo a Escudero Intenta sacar Desde la posición de extremo izquierdo Saca Lateral izquierdo pelota afuera Y lateral O tiro de esquina Lateral Lateral Pero para el celeste Para el celeste Fíjate vos En lo que consiguió Fabrizio Escudero Que se gana todos los aplausos De todo el público presente Que haga el miedo en gran masa Luquita No usted que tuvo en la entrada Y con este equipo La verdad que está atrayendo Mucha gente Porque es lindo Juega lindo Es un equipo que propone Con la pelota En el suelo Y estoy viendo Mirá Si no Schwer Si no mete un cambio de frente O algo va a ser difícil Romper el oficio de Escudero Y de Turrino Tal cual Murialdo Y la pelota Cambiándola de frente Para Carlitos En motosierra Flores La pone larga Sobre Marito La borda Ataca al celeste Si gana la posición Bueno fue bien Al piso Quitó el balón Polanco Falta la pasada De motosierra Le tocó los talones Falta dura De motosierra Abajo Si Se salvó De manera milagrosa Tiro libre Tiro libre De cabeza Que fue una patada Que fue una patada La red No el testazo Lucas Contundente La potencia física Que tiene este jugador Pero a ver Los dos Fueron dos golazos Porque el primero La puso arriba En un ángulo Y el segundo El cabezazo Como si hubiese pegado Con la pierna En pie Y se va Marito a la borda También muy aplaudido El pibe De muy buena labor Lo decíamos Viene a convertir En un buen Mario El domingo pasado Con el talón Cristian Me hizo un buen Mario A la borda Me pasa que hay un partido Que hizo un buen Con estrellas Con estrellas Tenía razón El primer gol Que abrió el partido Exactamente Bien Bien ahí AP se eche Al largo pelotazo Golpe de cabeza De Carlitos Turín Quiere devolver el fondo Por Flores La echó afuera Allí Motosierra será lateral En ataque sobre la izquierda Que va a efectuar el Pipi Arriba las manos Para Nelson Benítez Cobra lateral Con su extremidad superior Seguiendo la pelota para Ávila Habrá que descargar Para el Pipi Tocando el balón Otra vez para Ávila Allí sobre el andanivel Izquierdo El ataque del Villa Propone el Villa Con lo que puede Tocando el balón Otra vez para Ávila Saca el centro Se mueve en el área Pereira Devolverá Carlitos Turrín desde el fondo No ha perdido una Turrín No ha perdido ni una Buen trabajo defensivo Por el lado Del cultural Cuando tuvo que enfrentar Una defensa Joven Y rápida Y de buen manejo De truco Y Benítez Que carga Riboira Haciendo lo que tiene que hacer Un pibe joven Corriendo y mucho De buen Riboira Rebota en Benítez Va al rescate El pibito A sacar el centro Tiago Mirá como juega Tiago Mete el centro Tiago Centro Por detrás del arco Era buena La intención del pibe Se la saque de meta De Péculo 22 Y ganando el Celeste 2 a 0 Aluncri Carpintería metálica En aluminio Fabricación de portones De balizos Aceptamos tarjetas De crédito Aluncri De Roberto Salguero Teléfono 358-436-3908 Del Campillo Chicos La posición de Flores Porque tenemos A los dos Flores Dos laterales Flores más volantes ¿Por qué ya? Golf del Campillo Venta de combustibles Y lubricantes En calle Vicente López 230 Lateral izquierdo Lo de Bombilla Después Rivoino Fue a la derecha Dejando la posición Pacante Verás Que pelota Le puso cachete A César Ahí va A Peseche A César 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 El remate Al arco Polanco Travesaño No se puede creer Es gol de cachete No Sacó Sacó Freire Y le quedó La pelota Acá estaba Y se a Peseche Cuéntelo Jorge Cuéntele Lucas Cómo se ha salvado Del fondo del Villa La bajó Martín Murialdo Se la bajó Morales Habilitó Con un cachetazo Definió bien Hizo la que tenía que hacer La de Manuel César Llegó el defensor La sacó Rebotó en el palo Una carambola Mucha suerte Para el Villa No va perdiendo 3 a 0 De casualidad Debo en el fondo Por Bombilla Manuel Ferones Le queda la pelota Arnold Schwer con el esférico Un largo pelotazo Intentando buscar al pibito Tiago Vega Viene cubriendo En la salida Carlitos Turín Pelota fuera impulsada Por el propio Carlos Será lateral El ataque para el Villa Lo contó Lucas De manera milagrosa Se ha salvado El fondo De A Pesechea A esos jugadores del cultural Cuando te atacan Son semáforos rojos Lateral que va a tomar Allí ¿Quién es el futbolista? Martínez Cediendo el esférico En el ataque a Pereira Rebotó en Pereira Le va a quedar a Hermann Dejó correr sensacional Para el Pipi Tiró con los carros Rebotó en un hombre Y le queda la pelota Atreves al Pipi No Devolvía en Rigoy Y la como se salvó Ahora Lo va a contar Corjito Como se ha salvado El Celeste Está vivo Se salvó justo La pelota Que terminó rebotando El jugador del cultural Cuando Pico No se había arrojado Devolvía Allí El Bombilla A Manuel Flores Deja la pelota Para Kevin Cordeiro Filurete Cediendo El balón para Cachete Piense Cachete Luego ejecute A César La cambia toda Para César Vasconcelo Corre por ella El solidario César Va recibiendo la pelota La Pipi de Murialdo Vasconcelo Tocando el balón Para el Rayo Pique Pica Río Era buena Era buena Para Murialdo Conecta En el fondo Sin embargo Casi la pierde En el fondo Falta De Martín Murialdo Y hay tiro libre En defensa Que hará Venta de carnes De calidad Además bebidas Leña Fiambres Lácteos Y pan El triunfo En la avenida San Martín Del Campillo Largo pelotazo De Aves Echea Golpe de cabeza De Motosierra Va César Vasconcelo Devuelve el fondo Por Freire Pelota que va a intentar Conectar Cachete La protege Morales Que ahí el juez individual Le cierra bien La compuerta Polanco Rústico este Polanco Va con todo Río Oira Meten en la mitad Del terreno Le queda el esférico Allí a Santino Vesga La cambia ahora Para Tiago Recibe la pelota El zurdito Tiago Que bien la protegió Tiago se cayó después Recuperó Costa Pizani Tocando el balón Para Cachete Estaba en posición ilícita Ahora si La cambió para Murialdo A ver si llega Murialdo Lucha con Pereira Con Polanco Pero falta El perjuicio de Polanco Que hace ya la pena Para Erman Schwer cruza la mitad Del terreno Entre un campo celeste La va cambiando Para el costado derecho Para el ataque del Villa Para Nico Martínez Martínez que se pone como zurdo La cambió toda para Schwer Schwer que tocó Para Martínez Martínez para Schwer Gran jugada del Villa Descargó para Martínez Le pegó al arco Pécolo 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 Que jugada de Zorvilla Cuéntelo Jorjito Cuéntelo Lucas Jugada sucia a la nuca Y bien remate Y bien Pécolo Adivinando el palo Arrojándose hacia izquierda Y quedándose con el balón ¿Cómo juega Erman Schwer? Siempre digo lo mismo Es un jugadorazo Murialdo De taco Después saliendo Ileso de la situación Para Riboyra Recibe la pelota Golosina Juegue Golosina Juegue Revés del pie Ahora que categorías tiene Por favor Este Golosina Es cosa seria Luquita Fijate como se están entendiendo De entrada nomás Con Morales Es que es fácil entenderse Cuando ya están buenos ¿No? Los dos Sí Es más fácil Y los dos Pasen que En el mismo ruedo Sí Exactamente De pizarra De meter una pausa De levantar la cabeza Posición del 8 26 minutos 2 a 0 Garancioso El Celeste A los 40 De complemento Elegimos ambas figuras Todo el staff De Domingol En esta pasión futbolera Mirá Bambila Esperá que me lo ha hecho Bambila Allá el envío de Morales Para que reciba la pelota El futbolista Martín Murial Lo sacó el centro Para Bambila Se la sacaban del buche Cabeceaba el balón Como podía Nico Martínez Allá con el pecho La va protegiendo Herman Suer Quiere devolverla a Suer Saca Suer Corta para Nico Martínez Cae Martínez Falta de Bambila Sí Falta de Bambila Será tiro libre entonces Para el fútbol club Villa Buidobro En la salida En la posición del 4 27 de 2 a 0 Sigue ganando el Celeste Un largo pelotazo de Martínez Golpe de cabeza Del impenetrable Turrino Vuelve a meter a Vega La pelota le va a quedar a Cachete Y pensante Cachete Le va a pegar Quiso pegar al arco Sorprender a Pesechea Quien recibe va a devolver Turrín que devuelve La va conectando de cabeza Martín Murial La bajó como los que saben César Vas con celo Y la pelota Busca compañía Le pasa el rayo Vivoira La cambió toda sobre la izquierda Lo vio a Kevin Firulete Cordeiro Corre por ella Firulete Marca encima Pelota afuera Se le termina yendo Firulete Será saque de meta De APS Cachetechera Martínez y la pelota Vivo para Pereira Pereira que encaró Jugó para Santilo Vega Va a cerrar El fondo por intermedio De Bombilla Manolo Eduardo Flores Pelota afuera Y será reposición De Nacho Pécolo El Villa con lo que puede Intenta 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 Pero ya el cultural Como que le tomó La manija al juego Igual vos sabés que lo veo Muy solo A Matías Cota Pizani Me parece que Bombilla Va a tener que darle Una mano Porque El Villa Si bien no se acerca Mucho al área Desde afuera Probando con los remates Puede lastimar Si Si aparte Tiene jugadores rápidos El Villa Ese zurdito Los dos velgas Son importantísimos Puede dejarse espacio Como dice Nunca se callejó ¿No? Si Devuelve con un largo Pelotazo A campo de El Villa Allí el guardián del arco La cabecearon para Martín Muriado A Pesechea Se queda con ella Era buena la conexión De cabeza De César Vasconcero Para interpretarlo con Martín Devuelve Allí a Pesechea Golpe de cabeza De Fabricio Jueguero Echándola afuera Será lateral El ataque sobre la derecha Para El Villa Sigue todo igual amigo Jorge Alberto Hay un gol de batalla Polman Supuestamente está ganando Batalla 1 a 0 El volante por derecha Después tengo un par de audios Acá Que bueno Ya lo vamos a estar escuchando Como no amigo Carga Jueguero Va al piso Echándola afuera El Bombilla Manuel Ferrer Será lateral El ataque sobre la derecha Que va a efectuar Arnold Schwer Que no es Schwerger Vuelvo a decirme El queda la pelota A Pereira Pereira que quiere Sacar el centro de zurda Pereira rebota Y la buena custodia Cuesta pisar Y quería Callete Morales Habilitarlo a César La protegió César La cambió inteligente Para Morales Atacan 2 Defienden 3 Morales Y la paga Se la pide Martín La pide Martín Se la cambió toda Para Muriado Está en el área Prepara Punta Sacó la línea Freire Y quedó La riboira No se puede creer Narrar Ni explicar Cuéntelo Jorge Que cuéntelo Lucas Lucas Que pelota Que contragolpe Que salida Morales Vía Martín Muriado Que quiso definir Con jerarquía Entraba la pelota No sé En esa posición La pelota entraba Y la jugada anterior Fue Muriado Morales Esta vez fue al revés La conexión El cabezazo para Vega En posición Buena de juego Cara a cara Quedaba con el arquero Nacho Pécolo Será tiro libre En defensa Si Lo de Muriado Era una caricia Si me voy Para la pelota Tiene tiempo Para quedar Para definir Se apuró Tal vez Pero tenía tiempo Para parar la pelota Y levantar la cabeza Tenía todo el tiempo El mundo Eso hace la diferencia Esos 9 Como sabía hacer Me acuerdo Del viejo Chapulín Romario Tal cual ¿Va a haber una más Amigo? Pregunto ¿Va a haber una más Jorge? Yo me vuelvo a promocionar A ver como está el partido Como ustedes cuentan Algún que otro Como dijo Lucas Pregunto lastima mucho Pero Tiene la pelota Tiene lo suyo Hay tiro libre Ahora para el Villa Son el recostado Son el recostado izquierdo Ávila para entrarle Sobre elón estático Santino Vega Freire En el área También está Herman Suer Pereira Aparece en pleno territorio En el área Que administra Que gobierna Siempre Nacho Pécolo En cada domingo de fútbol Somos Domingo La radio Que se conduce A través de la campaña Del cultural y del social Meterá el centro allí Cargan varios El cabezazo Devolviendo De Fabricio Escudero Le queda la pelota Sin embargo Nico Martínez La protegió Y la jugó Ahora para el zurdito Vega Vega La limpió Ahora para Arnold Schuere Buen cierre del bombilla Pelota afuera Y lateral El ataque sobre la derecha Que va a tomar el Villa 2 a 0 Gana el Celeste Lateral cediendo Para Pereira Está en el área Pereira Sacó la volea Surda Desviando El remate De Pereira Será saque de meta De Ignacio Pécolo 31 2 a 0 Sigue ganando el local Hola amigos Más allá del dominio de Villa Porque está obligado Salió a buscar el partido Adelantaba la línea Se le protege de atrás Pero si hacemos un balance La situación es más clara La tuvo el local Sin dudas Sin dudas César Vasconcelo Que interpretaba el cabezazo Pero que devolvía A suerte Quedó tendido César Allí saliendo El Pipi Benítez Por bajo Rebota En Río Hoy la pelota afuera Hay varios puntos altos Hoy en el cultural Del campillo Primero evitar los goles Muy bien parada La defensa Sin fisuras ¿No? Sí, sí Muy prolijo Un equipo muy prolijo La mitad del terreno Con el 5 Que hoy jugó un gran partido Solito ¿No? En la marca A ver Nosotros venimos viendo Una mejora Chicos Una mejora En zona defensiva En el partido En el clásico ¿Sí? A partir de ahí Vimos una defensa Mejor parada Bien armada Sólida No hay errores Y jugando por niña 3 Que la gente crea Que tiene con que creer Totalmente Totalmente Que crean Nomás que vayan prendiendo Las velitas Bueno Hay tiro libre Que va a ser efectivo Así De motosierra ¿No? Flores Falta en perjuicio De él Va a devolver Del verde césped Que presenta Aquí No, lateral Que hace Flores Cediendo para cachete Morales Que interpreta Siempre bien el juego Hacia el indio Costa Pisario Río del pie Para Morales ¿Y para quién? ¿Y Morales para quién? ¿Y Morales para César Y César para Morales? Hermann Schwer Siempre bien parado Devolviendo Jugando la pelota Para el Pipi Nelson Benítez Trastavilla Falta Del indio En perjuicio del Pipi Será tiro libre Tiene autoridad el pibe Mirá que fue a toparse Con uno Que tiene tantas batallas Y el indio Con esa autoridad Que lo caracteriza Y el hermano Que juega En la sub 23 Que hizo un verdadero Golazo Para la victoria Del Celeste 1 a 0 Pelota afuera Al lateral El ataque Para el conjunto visitante Que va a ser efectivo Schwer Arnold A los 33 minutos De la parte final Recibió a uno de los Vega El más elegante El zurdito Pelota afuera Y un nuevo saque de manos Que pertenece ahora Que cambia de dueño Para el equipo celeste Que va a ser efectivo Manuel Eduardo El bombilla Flores Que otro buen retorno Para el Celeste Y después está Germán Vasconcelos Que está ahí también Matías Correa A ver si están volviendo Los históricos Si 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 Se acoplan A este Muy buen proyecto Intentaba muriando Recuperarla Recuperó a medias Le queda el balón A Martínez Martínez Para Benítez Benítez Que la suelta Sobre la ubicación De Freire Freire Desprendiéndose El balón A domicilio Para Herman Schwer Que bien juega Schwer En cara Schwer Va a Herman Metido en el centro Golpe de cabeza De Turín Le queda el balón Otra vez Al zurdito Vega Lucha con el indio Pelota que le vuelve a quedar A Herman Prepara el gatillo Herman La cambió ahora Para el Pipi Nelson Benítez Ataque derecho El Villa Se pone como zurdo Sacó el centro Eso Golpe de cabeza De Motosierra Flores Aventando el pelo De patitas en la calle Le queda el balón A César Si la protege A ver que hace César No puede lanzar el pelotazo La jugó para Riboyra Riboyra la limpió Para Morales La pide Cordero La pide Muriando Le va a quedar a Martín Encarará Martín Muriando Va a Muriando Va a Muriando Cierra el fondo Cerró el fondo Falta el ataque Le ponen a Muriando Que abre sus dos brazos Como diciendo No lo toqué Hay tercero de Juventud Magallanes Nos da vuelta Juventud Gana 3 a 2 Solenelso Que rival va a recibir el social Durísimo Como es Juventud Durísimo Es el término exacto Durísimo Si Otro candidato al título Juventud Que buena pregunta Y cuando un partido menos Juventud tiene 12 Y tiene el remate Santino Tapó al arquero Tapó Pécolo Maravilloso el arquero Cuando le había ganado La posición Santino Vega Apareció el guardián Del arco Lucas Como se le suele pedir A los arqueros A veces de los equipos Importantes Por decirlo de alguna forma Que tienen una o dos Y las tienen que sacar Como pasó en el clásico También cuando iba ganando 1 a 0 Con Jorge Gomes Con Jorge Gomes Si señor Hay la terada Que pertenece a Luisa Que toma Schwer Cediendo la pelota Para el otro Schwer El barbado Que juega de 5 Es un jugador Extraordinario Hermannet Da gusto verlo Juega muy bien Después les quiero hacer Una pregunta muchachos ¿La juventud es el equipo Que menos goles ha recibido En el campeonato? Y con un partido menos ¿Cuál es el partido Que tiene pendiente La juventud? No, con Estrellas Pero ya lo jugó Estaba pensando No, no, tiene todos los partidos Tiene todos los partidos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Lo jugó Exacto Flores con el revés Para Morales Morales El taco no prospera Aparece en escena Freire Toma la lanza Freire El primero central Descargando para Pereira Zona de riesgo Acomoda su cuerpo Para la zurda Pereira Marca encima De César Vasconcelos Solidario Celeste Lucha con Flores Le quedó la pelota Sin embargo a Pereira Pereira que la tocó Para Benítez Benítez que la vio Sobre la derecha Sobre la ubicación De Nicolás Ese Martínez Saca al centro Martínez contra el área Devuelve Escudero Le quedó a Vega Le pegó el arco Apenas Apenas afuera Le tiró piropos Al caño horizontal De Nacho Pécolo Jorge Estás jugando bien Juventud Para él capaz de falta Ser un poquito más claro Dentro del área Recién atrapó Pécolo Pero este buen rebate De Vega Que se fue Cerca de horizontal De Pécolo Vos sabés que tiene identidad El fútbol de Claudio Rubiolo Un histórico Gran director técnico Y con todos los equipos Ordenados Siempre fue el peor hijo Ordenado Tuve un paso por el cultural Exactamente Conocemos la política De juego De Claudio Rubiolo Dos generaciones distintas Lucas Un Rubiolo que tiene una historia Y un Álvaro Vargas Que está diciendo Sus primeros pasos Porque es la realidad Pero también con una identidad Que hoy lo vemos En el cultural Yo hago una pregunta ¿Cuántos títulos ganó El Colo? Con distintas generaciones Como dice Cristian ¿Cinco finales Ganó cuatro? ¿Cuánto ganó Rubiolo? Me parece que sí ¿Se acuerdan los campeones De Rubiolo? No, sinceramente no Pero ha ganado varios ¿Llegó cinco finales Con el Colo? El Colo sí Ganó cuatro Muriando haciendo De la subia Jugando el balón para Rivoira De pie a pie Propone el rayo Cae el rayo Falta el perjuicio del pibe Hay tiro libre Para cultural Desde el campillo A unos 40 metros De la portería De Pesechea Patente 10 en la espalda Le va a pegar Juan Manuel El cachete Morales Acomoda Areférico El cuero con gajos En el área Está César Vasconcelo En el área Martín Muriando En el área También va a buscar su lugar Carlos Flores Como también Fabricio Cudero El capitán Reacomoda Morales que tiene unas ganas De pegar al arco Ideal para un zurdo Piso 2 de guisa Y Morales Quiere también tener el suyo Su estampa Dos hombres en la barrera De Pesechea Y con paría Turrín Por el área También va a buscar su lugar Han jugado varios buenos Porcentajes altos Dos puntajes altos En el celeste Le va a pegar cachete Le pega cachete Pelota envenenada Que recibe el bueno De Pesechea Saca largo A Pesechea Por abajo Intentando buscar A Santino Está buena Atacan 4 Defiende 3 Gran cambio de frente Para Pereira Va a quedar cara a cara Con Péculo Pereira Prepara Apunta Y vuelve Ya se demoró demasiado Y hasta Riguela Encima de Pereira Cuando estaba cara a cara Con el arquero Y después la perdió La tocó Hacia afuera Ahora Flores Era buena en la contra Si se quedó No se animó en calar Le faltó El punch El punch ¿No? Estamos viendo los términos Ingleses ¿Usted lo escuchó? Perfecto El término inglés ¿Usted sabe cuando arrancamos La transmisión Se mandó un discurso Por eso le digo El profe Si señor El profe acá Cachete Morales Inicia otra vez La jugada La pide César Recibe la pelota Vasconcero Está Martín Muriando También en el ataque Está Kevin Prefiere jugar por la misma banda Para Morales Protegiendo el varón Se muestra Martín Muriando Recibe la pelota Marca encima del pipi Nelson Benítez El revés de pie Para habilitarlo a Morales Buena jugada El Celeste Trota el Celeste Va Morales Cae nada pasado Sale el arquero Pec se llega Se queda con él Y va a devolver Estudio jurídico Sánchez Brandi Y asociados Calle Vélez Sanfiel De nuestra localidad Está cansado Cachete ¿No? Si Se nota ya El desgaste Lo que corrió Lo que jugó Santino Besga Y la pelota diagonal Buena de derecha Hacia el medio Encaró el pibe Juega bárbaro Prepara el gatillo De su hora Se metió en el área Pecolo Nada pasado Le queda el balón A Nacho Pecolo Yo ya tengo Quiero decirle Las dos figuras Pero hay puntos altos En los dos equipos Si Si Se ha visto Un buen partido De fútbol Pese a que había Bastante viento Hay viento Ahora ha parado Un poquito Se puso más pedacentero La tarde Esta tarde Tenía de abril Ya en el 2022 Toma el cuarto mes Y el medio otoño Hay que maquillar Este otoño A los besos Apá No era el 14 de febrero Era uno más No era el 14 de febrero Uriando Y la pelota Dos en el camino Tres en el camino Gran jugada De golosina Cuatro en el camino A ver qué hace Golosina Cinco De pie a pie Propone Martín Lo van todos a buscar Tenotando la pelota Para Flores Sacó el centro Para Cabín Cordero Golpe de cabeza En el fondo Del equipo Del Villa Le va a quedar La pelota Morales Morales Que la tocó Para Vasconcelos Cae en la medialuna Del área No fue falta Fue falta Vuelve entonces El fondo Moto Sierra Allí anticipando Pero con infracción Dice el juez Y hay tiro libre ¿Usted puede decirme O contarme lo que hizo Muriando en una baldosa De pie a pie La fue llevando De derecha a izquierda De la cancha Todo aquel que le salía Quedaba pagarlo ¿No? Lo fueron a buscar todo Lo fueron a buscar todo Sí 39 Pérez pitazo Le dice Ayola Al Pippi Nelson Benítez En la mitad del terreno Habrá tiro libre Para el fútbol 2 a 0 Ganancioso El Celeste Aquí en su tierra Ya repasamos los resultados Junto a Jorge Alberto Después del tiro libre Amigo Sí Yo estoy buscando Te digo Estaba ganando 3 a 2 Gol de juventud Bueno Se ha ganado 3 a 2 Hay un dolete Magallanes Matal Y está ganando 1 a 0 Al Kiro Con gol de Polman Por ahora Son los resultados Que hay Más este Y este claro Benítez Si el centro Viene el centro Con el revés del pie Golpe de cabeza De Turrín Le queda el balón A Nico Martínez Lucha Martínez Entre dos hombres Va a devolver Fabricio Escudero La pide el arquero Sin embargo Escudero la saca Como marcan los manuales Sobre un costado Protege el balón Fabricio La recuperó El hombre de Villas Pero se terminó la pista Será saque de meta De Ignacio Pécolo 40 minutos Amigo Jorge Alberto La figura para usted Del equipo local Yo te puedo llegar a decir Hasta el equipo Puede ser la figura Te puedo llegar a decir Hasta el equipo En línea general Hay puntos muy altos Como uno que ya no está Que fue clave Del sentido Y del resultado De la guisa Un buen trabajo De Costa Pizani Un buen trabajo De Turín Pécolo que a ver Que fue exigido Respondió bien Hay puntos muy altos A ver si no sabe Con cuál quedarte Y tal vez Digo el equipo Porque bueno Un equipo que De los últimos 12 puntos ¿Cuánto sacó? O sea que da cuenta 9 9 Y 3 de visitante Ojo con Polanco Se cayó Polanco Otra vez en las rodillas Polanco Ojo con Polanco Ya vine Se cayó Polanco Te decía 9 Porque jugó 3 de visitante Con 2 victorias Y un empate Sí señor ¿Cuándo fue Que perdió el cultural Con el juventud No perdió más No perdió más ¿No? Lo está jugando Un partido excelente Frente a un rival Que juega muy bien No hace ya Algunas ausencias Chicos Sí sabe Sabe a lo que juega Tiene un libreto Que responde bien A su guionista Exactamente El lateral ¿Qué hace? Arno lo suelgo Golpe de cabeza De flores La pelota que deriva Sobre la ubicación Del pibito Vesga ¿Qué dijo el juez? Retrojada De las sesiones De tiro libre Para el Villa Yo después le voy a explicar Cuál es para mí La figura Del cultural Del campillo Tengo varios puntos altos De todas las líneas Hasta de Pesco Lo que tuvo un mano a mano Que lo atapó sensacional Como dijo De un equipo Que por ahí Tiene poca intervención El arquero Y responde de esta manera Porque es sólido ¿No? Y le da solidez A sus compañeros Para confianza también Claro Le va a entrar Martínez A esa pelota Entra el centro Contra el área Por el área Suer Por el área El Pipi Benítez Por el área También está Freire Aparece por el segundo palo Santino Vesga Toda la fuerza aérea Del Villa 42 minutos 2 a 0 Gana el cultural Del campillo Dos goles De Leguiza Que ya no está en cancha Se ha retirado Mete del centro Allí Nico Martínez Golpe de cabeza Devolviendo del bombilla Manuel Flores Le vuelve a quedar La pelota a Villa Por intermedia El Santino Que está coqueteando Para el Pipi El centro Que va de Benítez Cruza todo el área Y va a devolver Firulete Con Nico Martínez Pelota afuera Y ahí lateral En ataque Para el Villa Cuando para mí Era para A ver A ver ¿Qué dice? Ah para el Celeste Bueno a mí me ha gustado Lo dije Peculo cuando intervino Sensacional Turrim Para mí La defensa impecable Ganó todo El pibe Reboira Que se corrió todo El 5 Hizo un primer tiempo Extraordinario Costa Pisani Morales cuando aparece Siempre es La estrella del equipo César Vasconcelos Solidario Pero me voy a quedar Con Jonathan Leguiza Porque hizo los 2 goles Un 9 que tuvo que cumplir Y cumplió con el tanteador Y marcó el destino De un partido Y le está dando la punta A puntual del Campello Luquita La figura para vos Yo coincido Coincido con Con Leguiza Coincido también con Esto De Matías Costa Pisani Que se tuvo que hacer cargo De la tarea Que le dejó Jofré Y también Me parece que Un punto alto El banco El suplente Y el cultural Porque lo tiene que mover mucho Por el desgaste Que tiene durante los partidos Y el que entra Responde Sí Carlitos La figura para vos Del cultural Coincido Hay muchos Pero bueno Costa Pisani Y Leguiza Los ponemos allá arriba Pero en realidad Hay varios más Sí señor Y del Villa Del FC Villa Para mí la figura Excluyente Es Herman Lluer Su capitán Pero me ha gustado muchísimo También el 9 Santino Svesga Que ha jugado un gran partido En Soledad Prácticamente arriba Fue complicada la situación Por el momento Yo lo sé A mí me encanta Porque es un termómetro Unánime Unánime Vos sabés que yo En un momento Cuando no estaba Benítez Era de manejar mucho La pelota palata Llegó Benítez Lateral que va a cobrar En el último tramo Del partido 45-30 De 49 Devuelve el fondo Por intermedio de Turín Le va a quedar a César Habilitado La pide Martín Muriando No está habilitado Posición fuera de juego Dice el asistente 1 Corrobora el principal Y hay tiro libre Para el Villa En su salida defensiva Municipalidad Desde el Campillo Acompaña Esta emisión deportiva Gestión Ana Sanoto Una gestión De la A A la Z Lateral Que cambiará de dueño Será para el cultural Desde el Campillo 2 a 0 Está ganando el Celeste Aquí en su tierra Y está liderando La tabla de posiciones Una vez transcurrido Varios pasajes De tres cuartos De cada compromiso Cantelar buscando a César La protege Baconsero La pierde con Hermann Schwerke La pone en cancha La juega sobre la ubicación De Pereira Recibió la pelota La rebotó bien Para el pibe Vega Devuelve pero con infracción Dicen En perjuicio del pibito Era de Flores Y hay tiro libre Que pertenece al fútbol club Y ya voy a dar Un nuevo balón estático Que va a visitar La portería de Nacho Pécolo De la franja derecha Del ataque acomoda Nicolás Martínez Por el área Pregunta amigo mío Está Santino Vega Va Freire Va Hermann Schwer Va Pereira Quedará para el rebote O al área también Pablo Polanco De buenos antecedentes aéreos Para el rebote Queda Nelson El Pipi Benítez Centro que será Con apertura Posición del 8 46 minutos De 49 Saca el centro Nico Martínez ¡El cabezazo! ¡Pécolo! 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 Cuando se elevó bárbaro El hombre del Villa Que era Freire Pelota que queda en Pécolo ¡Cuéntelo! ¡Cuéntelo Jorge! Tenemos unos resultados Que ya tenemos Lucas Hay gol de Ranqueles Que gana 1 a 0 Y se movió el tantillador También Villa Valeria Está ganando 4 a 2 ¡Upa! 4 a 2 Valeria y Taló Valeria y Taló 4 a 2 Y el clásico De los movimientos 0 a 0 Un poco de hora Bueno Que pelota que tampoco Pécolo Y con este resultado Ranqueles es único puntero Y si Te digo la calda Ranqueles ¿Cuántos puntos llega? 15 Claro Exactamente Benítez Tocando el balón corto Sobre la ubicación De Hermann Schwer Recibe la pelota El volante central Que juega bárbaro El capitán de la escudería De Claude Arturo Rubiolo Soltando el balón Sobre la izquierda Para Ávila La va a perder Con la marca de Martín Murialdo Está en posición Fuera del juego de César Está en posición Fuera del juego de César Entonces hace el individual Sale a toda velocidad Martín Murialdo Y la pelota le va a quedar A Péc se llega Que va a devolver 47 de 49 Va a ser victoria De ser este Jorge Sí Un justo resultado ¿No? Porque Lo que mostró Lo gana con jerarquía Con calidad Con buen Un equipo muy bien plantado Y por ahí El Villa Tuve algunas situaciones Pero bueno No Termina ha sido justo Escudero Tocando el balón En la salida Para Turrín Turrín que la toca Para Escudero Los zurdos Que juegan bárbaro En el fondo Protege el balón El capitán Fabricio Se pone como zurdo Largo Pelotazo Para que se las arregle César Lo protege el balón César Pero después la pierde Con la buena marca Del chiquito Que juega sensacional Encara a Thiago Oveza Mirá como le propone El pie a pie De Thiago Oveza Le tiró todo Lo corroserío limpio Se la tiro libre Para el Villa Este muchacho Lucas Carlos Jorge Voy a ser reiterativo Pero Pinta para ser Muy buen jugador Y eso que ha recibido Castigo por parte De los jugadores Y en ningún momento Se chico Siguió Siguió insistiendo Sigue encarando Yo lo que sí Le voy a pedir Si se cierra el partido Con este resultado Le voy a pedir a Carlito Que me tire un número Para el Quinera Claro Y a este equipo Del Villa Por estos chicos La ausencia De Lucas Otero Si Nada menos Nelson Benite Para entrarle Para mí le pega el aro A ver O al centro Centro con destino al arco Le va a dar el Pipi El centro Que va con destino al arco Pécolo Se queda con ella Cuando cargaba Pereira Va a devolver Pécolo Y será victoria Del cultural del Campillo Va a terminar el partido En cualquier momento Además mira su crómetro El colegiado Llora Recibe Le dejará la última Al Celeste Comanda las secciones Martín Muriando Le pasa a toda velocidad El rayo También se muestra César Vasconcelo Protege el varón Le va a poner Paño frío a la situación Tocando el varón hacia atrás Para Carlos Flores Flores que la va soltando mal Recupera allí Suer Suer cediendo la pelota En la salida Para Pablo Polanco La cambia de curso Polanco Para Nicolás Martínez Trepará la cancha Sobre el costado derecho Vuelve a terminar Su cronómetro La jugó Sobre la ubicación De Tiago Ovesga En cara con Costa Pizani La recuperó el indio Soltando el balón Para Martín Muriando No hay tiempo Para más Ha ganado El Celeste Aquí en su tierra Por el capítulo Número 7 Fue victoria De cultural Del campillo 2 a 0 Ante el fútbol Club y Jovey Oro Los goles Ambos en la primera parte A los 29 Leguisa Puso el 1 a 0 Y a los 43 Leguisa De cabeza El 2 a 0 Con que resultado parcial Fue el resultado final Victoria del Celeste Por el capítulo 7 Bueno Cristian Ahora se va a hacer la nota Nosotros de acá Vamos a estar analizando El partido Junto con Lupita Vamos Que llegue un audio De un gol Que espero Vamos a estar escuchando Me permitan que se va Junto con Carlos Con las cámaras Del canal 5 Más allá del semelentro Haciendo 2.3 Hacer la nota De un protagonista De la victoria Del Celeste Y acá Importante victoria 2 a 0 Frente a un rival Que es muy bien Yo creo que es una victoria Que se suma A lo que propuso Desde el clásico Que viene A marcar un camino Que Ante todo Lo que destaco Es la regularidad La regularidad En el juego La regularidad En los resultados Asentando esta línea De 3 Sabiendo Adaptarse Por ahí Lo que le piden partido Pero creo que Viene marcando un camino Viene asentándose Pisando fuerte Y la buena noticia Es recuperar Un jugador como Muriato Que jugó Y entró Y mostró Cosas muy interesantes Mostró cosas interesantes Y vos sabés Jorge Que en esta liga A veces Puedes tener un equipo Un buen funcionamiento Pero si el equipo Es corto Si